Bien, y ahora vamos a cambiar de tema y damos la bienvenida a Lorena Espinosa, nuestra invitada de hoy, perdón, de este momento, es psicóloga. Lore, como siempre, nos acompañas. Bienvenida, Lorena. Ay, muchas gracias. Yo feliz de estar acá. Bueno, la Lorena y yo siempre conversamos y ella, pues, obviamente es una especialista y profesional, pues, ¿no? Pero yo también tengo esa experiencia, Lorena, ¿verdad? Y hablan de los niños mentirosos. Mi mamá decía, no son mentirosos, son fantasiosos. Ah, sí, también. Yo escuchaba eso. Las mentirillas blancas. Las mentiritas y las... Yo he escuchado eso hasta cuando son adultos que son mentirosos, pero les dicen fantasiosos. Yo creo que en eso ya, no sé, no creo que estoy de acuerdo con esa palabra. Pero el tema sí es hijos mentirosos. ¿Quién no ha vivido esta situación, Biachi? Seguramente tú también, con algún hijo que, mejor dicho, que en algún momento de nuestras vidas, yo creo que cuando somos niños todos mentimos. ¿Por qué pasa eso? Y te cuento que las mentiras se continúan hasta, uff, hasta que mueras, diría yo un poco. Por ejemplo, mi hijo tenía dos años, me acuerdo de los mellizos, el uno no decía nada, el otro venía y dice, mamá, acabo de matar una culebra y me cogió la policía y me iban a llevar preso. Tenía dos años. No, 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 lo que pasa es que cuando están pequeñitos los niños, no, tenemos que tener que diferenciar muy bien. Perdón, Lorena, estamos, por si acaso, con los teléfonos abiertos de 602-36-74, nos pueden llamar o escribirnos al WhatsApp que está en sus pantallas, o sea, el teléfono WhatsApp que está en sus pantallas, porque Lorena va a estar muy, les va a responder cariñosamente a todas sus preguntas, ¿no? Ahora sí, a ver. Cuando son pequeñitos todavía ellos no tienen claro que es una mentira, ¿no? Ya diría, las mentiras empiezan a partir de los cuatro años, cinco años, seis años. Ya las que piensan y analizan. Tienen conciencia y están analizando incluso lo que dicen, o sea, ¿por qué los niños mienten? Porque quieren evitar un castigo, es lo primero, o sea, lo primero que el niño quiere es evitar un castigo. Entonces, la cuestión es cuando ya se torna, digamos, constante, constante, ¿no? Ya, eso ya diría es un mal hábito, o sea, en los niños cuando empiezan a mentir. ¿Y nosotros debemos de hacer algo? De provocar eso, claro. ¿Repediarlo? Claro que sí, miren, incluso los padres de manera inconsciente también participan de las mentiras. ¿En qué momento participa? Tú, viene un niño y te dice, mamá, acabo de romper, acabo, no, o tú le preguntas, ¿rompiste el jarrón? Entonces, el niño te dice, no, yo no lo rompí, mamá. Ya, pero si tú cambias la pregunta y le dices a tu hijo, hijito, Juan, ¿sabes qué? Ah, mira, a ver, rompiste el jarrón. Entonces, es diferente la forma. Pero, pero rompiste el jarrón, o sea, rompiste ese jarrón como una pregunta. Entonces, ¿tú cómo reaccionas? Automáticamente el niño reacciona a la defensa y a protegerse de un castigo. Pero rompiste el jarrón tampoco sonriendo porque al fallo no está bien. Ponte que fue una, o sea, que lo podía evitar, que tenía que tener también la responsabilidad de que hay que cuidar las cosas. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, vamos al hecho de que, de acuerdo a como tú preguntes el niño, ¿qué es lo que va a activar primero? Su defensa. Claro, claro. Entonces, ¿su defensa va a ser qué? Mentir para protegerse de algo que pudiera provocarle un castigo. Entonces, ¿nos damos cuenta que está mintiendo en ese momento? ¿Hacérselo saber? Claro que sí. Tú tienes que hacérselo saber. ¿Sabes por qué? Porque el niño tiene que ir siendo consciente de que eso es malo, que no debes de mentir. Las mentiras son malas. Y tú dices, Loretta, ¿por qué dijiste al inicio del programa que estos niños que se llegan a tener este hábito lo conservan, digamos? Ah, porque en ocasiones ya podemos pasarlo a un trastorno también de personalidad, ¿no? Pero eso ya va a ir cambiando. Llega a decirse así, un trastorno de personalidad. Claro, hay las personas que ya... Son los mitómanos. Y los mitómanos. Los mitómanos, exacto. O también hay personas que, no sé si se encajan a esto, cuando exageran mucho la realidad, por ejemplo, ganó 2 mil dólares, pero dijo que ganó 4 mil dólares. Más o menos, ¿eso te encaja o no? Claro, o sea, eso va a ser depende, porque las personas ya que están en esa mitomanía, ellos ya crean escenarios tan ficticios que a veces ellos se lo creen. Pero eso puede ser una consecuencia en un adulto, si es que los niños... Ah, claro, pero tenemos un mensajito, pero vamos a hablar con Lorena, porque estamos hablando de los niños. ¿Cómo nosotros, como padres, como padres debemos corregir? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, mensajito. Y precisamente nos escribe Lisa, una madre que nos escribe desde Puerto Viejo, y nos dice, mi hijo tiene 15 años y me miente demasiado. ¿Aún puedo corregirlo o ya es muy tarde? ¿Nunca es tarde? No, no, exacto. Nunca es tarde. La cuestión es que tú te sientes... Claro, cuando están en adolescencia, imagínate, en adolescencia siempre va a ser por una satisfacción de sus pares y obtener algo. O sea, las mentiras cambian de contexto también, ¿no? Los niños tienen una clase de mentiras, el adolescente tiene otra y el adulto tiene otra. Entonces, en la adolescencia se dan mucho también las mentiras, por querer salir, por querer que le compren algo y todo. Entonces, esas manipulaciones tienen que ser evitadas. O sea, los padres enseguida tienen que enfrentar y hablarle, claro, sí, hablarle de la confianza. O sea, si tú mientes, hijo, estamos perdiendo la confianza, ¿no? Y ahí tiene mucho, mucho, ¿sabes cómo se trabaja esto? Con algo, con programas de conducta. A ver, ¿y cómo es eso? Y paciencia también, Lorena. Porque a veces uno piensa que a uno le da velocidad, por aquí les entra y por acá les sale. Pero quintales y quintales de paciencia. ¿Cómo, cómo, cómo, Lorena hacerlo, no? Mira, en un programa de conducta tú tienes que saber qué reforzamiento vas a usar, ¿no? Para evitar que el chico entre a esta manipulación de las mentiras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un análisis muy bueno del antecedente del por qué el chico miente. Lo que pasa es que tenemos que ir a la causa de qué es lo que está provocando las mentiras. ¿Y qué es lo que provoca? O sea, lo que provoca siempre es el padre. ¿La padre? Claro, porque te voy a decir de manera inconsciente, mira que a veces el padre le dice al hijo, este, ¿sabes qué? No, papá, me siento mal, no quiero ir a la escuela. Ah, ya está bien, hijito, ¿sabes qué? Le vamos a decir a la maestra que estuviste enferma. Que estuviste. Entonces, todos esos estímulos que tú lanzas, automáticamente el chico lo ve como un aprendizaje bueno. ¿Y los niños lo hacen inconscientemente? No, depende de la edad. Depende de la edad. Claro. Porque, o sea, hay niños que no piensan, me imagino, que ahí cómo actuar, que el niño está el bloqueado y él no cree. No, mira, cuando son pequeñitos, cuando son pequeñitos también, todos somos seres de conducta. Nosotros lo que tenemos que cambiar es el hábito y el estímulo. Entonces, cambiamos eso. Entonces, el mismo ejemplo que te decía a ti, ¿cómo le pregunto yo al niño? Si yo voy a decirle, tú rompiste, ya, es una pregunta, ¿verdad? Pero cuando yo voy y le digo, es una aseveración, ah, rompiste, mijito, el jarrón. ¿Qué fue? ¿Un accidente? Ya, fue un accidente, ¿verdad, corazón? Fue un accidente, tú le dices. Entonces, él asume y dice, sí, mamá. Ahí logras tú el éxito. ¿Por qué? Porque estás haciendo al niño reflexivo en que no debió haber hecho eso. Tenemos otro mensajito. Ya, Lorena, lo que está diciendo Berita ahorita es que hay que enfrentarlos a los niños en el momento que nos demos cuenta que nos están diciendo algo, una mentira, y enfrentarlos, ¿no? Pero de una manera positiva. Claro, positiva, siempre positiva. Siempre en positivo. Mi niño se inventa que su profesora le pega y lo castiga y ya descubrí que él está mintiendo. Tiene cuatro años. Mira, ahí hay una pregunta. Y a veces tendemos los padres. Si yo estoy en los padres, mi hijo me dice, mi maestra me rompió o me tiró mi cartuchera, ya, eso te dice el niño. Pero, ¿qué es lo que sucede? El adulto automáticamente está con una primera versión, que es la de su hijo. Claro. Ya, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe ir a corroborar que efectivamente eso es verdad. Entonces, yo voy a la fuente. Ahí es donde digo, voy donde la maestra a preguntarle. Y simplemente le digo al niño, no, mi amor, mira, yo voy a preguntarle. Y ahí tú te ves en el niño. Tienes que analizarlo. Tienes que analizarlo. Ahí automáticamente el niño se va a poner en una posición de que va a ser. Entonces, tú tratas de hacer que el niño sea consciente. ¿Debo ir donde la maestra a preguntarle? Yo no soy tan metida en los colegios, Lorena. Yo soy de partidaria que, bueno, el colegio trabaja con la casa también, con los niños. Pero yo no soy de esas mamás. A mí no me gusta que me estén llamando ni nada. Me parece que el colegio debe ser tu tarea al igual que nosotros. Porque yo hubo un año, porque yo tengo cuatro hijos. Dos de mis cuatro hijos son tremendos y dos son tranquilitos. Yo me involucro siempre cuando son pequeñitos. Ya cuando crecen, en el caso de mi hija, ya la dejo volar. Pero, ¿sabes qué? Ahora Lore que dices... Lore dice que hay que... Bueno, a mí me pasa lo mismo. Mi hija, la de tres, la de cuatro años, miente que su hermana le pega. Entonces, un día yo fui furiosa de su hermana y dije, ¿por qué le pegaste? Y total, nunca le pegó. Pero Luciana esperaba y me miraba y veía como yo me acercaba hacia la hermana y me observaba y bajaba la... O sea, entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Empezaba. Mira, incluso si no... Sí, Lorena, si usted tiene un hijo mentiroso, llámenos. Los teléfonos van a estar en sus pantallas al 602-3674. O el WhatsApp, 09693-55555. Es una cosa... Tenemos mensajitos, pero Lore, correspón. Ella vio como... La Vero vio como la bebe fue a enfrentar a la hermana. Claro, pero ahí tú debiste haber ido y haber... Con las dos haber conversado. ¿Eso hice? Ah, sí, sí. Bueno, la segunda vez, porque en la primera vez no sabía qué hacer. Entonces, ¿tu primer estímulo cuál fue? Ir primero a donde la persona sin llevar a la otra persona y sentarse con la otra. Pero como ya aprendí, en la segunda vez ya las llevé a las dos. Pero uno dice, están chiquitas, ya hacen eso, pero sí, la verdad es que... Es porque son provocantes estímulos. Es lo que escuchas, incluso dentro del colegio también estás en ese escenario, en donde también mienten. Siempre, en todas partes, yo creo, ¿no? En todas partes mienten, ¿no? Tenemos otra, soy Maribel de Quito, mi niño no cambia a pesar de que lo castigue. ¿Qué hago? Ah, ¿qué edad tiene? No te dice. No nos dice. Si nos escribes Maribel y nos cuentas exactamente cuántos años tiene tu niño y sí, para poder... Mira, pero ¿cómo no debe haber? No, no, o sea... ¿Consecuencias? ¿Consecuencias? Sí, lo que nosotros tenemos que explicarle siempre es cuáles van a ser las consecuencias de tu acto de mentir. No, que eso a la larga tiene que ver mucho con un componente de la terapia conductual. No, la terapia conductual es estímulo, conducta y consecuencia. Entonces, debes averiguar qué estimula siempre a tus hijos y qué estimula la mentira. Porque si no lo averiguamos, es un problema. Y eso yo me pongo a pensar un poco en los adolescentes, porque me acuerdo de mi época de adolescente, cuando uno miente es cuando tiene malas notas, o cuando tienes novio y no quieres que tus papás se enteren, o cuando tú quieres ir a la fiesta y te inventas que te vas con tus amigas. Bueno, y así puedo hacer una lista enorme de mentiras, pero... Típicas de adolescente. Típicas de adolescente. Típicas de adolescente, pero en ese caso, ahí vemos las razones. Esas son las razones. El miedo a los padres. Depende también de los padres, Lore. El miedo a los padres, correcto. Por eso. Claro. O sea, los estímulos. Nosotros somos estimuladores. ¿Cómo tenemos que ser los padres para que nuestros hijos no nos mientan? Mira, la misma palabra, la misma respuesta tienes tú. Si yo deseo que mi hijo no mienta, yo no debo mentir. Ya. Para mí no es justificable que un padre diga, esta es una mentirilla blanca, corazón. Te dice así, ¿no? O sabes qué, mi hijo, es una... Entonces, ya hay un estímulo que, cuando el niño entra a discernir correctamente, va a decir, ¿sabes qué? Mi papá miente. Mi mamá miente. Entonces, ese ambiente, por supuesto. Y si son muy duros los padres e inflexibles en ciertas situaciones, como en las malas notas, en los chicos... Se vuelve peor, quizás. No, ahí ya hay otra cosa de fondo. Ahí ya hay que ver qué tanto el chico tiene temor, porque estamos diciendo que ya hay algo más. Entonces, hay un tipo de violencia que ya genera otro tipo de comportamiento. Entonces, tenemos que hacer un análisis. Hay que analizarlo súper bien. Hay que analizarlo correctamente. Importantísimo, Lore, lo que nos has dicho ahora. Tome en cuenta todo lo que nos ha mencionado para que si su hijo, su pequeño, su adolescente está mintiendo, tomar cartas en el asunto y como siempre dicen... Enfrentarlos, enfrentarlos positivamente. Claro, darle quizás una consecuencia y hablarles de frente. Lore, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Ahí está. Venga, cuando usted quiera. Eso sí. Y la casa de ustedes también. Sí o no, Berita. Sí, esa también es mi casa y la suya. Así que vamos a una pausa comercial. Tenemos muchísimo. Eso recién empieza.